Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vigentex y espero que me estén escuchando lo más bien Puede que me escuchen un poco bajo, puede que no, no sé, tal vez un poco raro Pero bueno, estoy ambientando el ambiente para poder grabar lo mejor posible Y bueno, hoy probé Apex, bueno ya lo probé ayer, estuve jugando un par de partidas bastante curioso La verdad que está bastante bueno, me llamó muchísimo la atención un montón de cosas Y lo diferente que parece al Apex real, o sea, la versión digamos de PC Estoy jugando también Apex de PC cuando supe que salía este y me sorprendió muchísimo esta especie de diferencia que hay entre Porque es como un juego, es más, ellos lo decían que era un juego totalmente distinto, un juego que está adaptado para móvil Y la verdad que sí, la verdad que te das cuenta cuando lo empezás a jugar, es totalmente distinto Así que por eso quería hacer este video, quería ver si valía la pena para ustedes que opinaban Si lo estaban jugando, si no lo estaban jugando, yo lo estuve jugando y la verdad que me parece A ver, está un poco, un poco bueno, a ver, es que requiere bastante creo yo Se puede jugar, se puede jugar, pero requiere un teléfono bastante, no muy potente pero sí uno bueno En mi teléfono como que anda, bueno, a duras penas digamos Hay momentos que se traba, otros momentos que anda bien El tema de la conexión, no sé muy bien a qué servidor se conecta porque por momentos tengo 90 de ping Y de repente se me traba más cuando me aparece el cartel este de la conexión Bueno, ahí se me traba todavía más De hecho, no sé qué partida van a estar viendo, yo grabé unas cuantas, no sé cuál voy a elegir Les voy a dejar mi ID por ahí en pantalla también para que me agreguen Pero creo que está bastante interesante, también se pueden conseguir un montón de cosas gratis Que es lo que, bueno, a mí me gusta porque a ver, yo no voy a pagar nada por el momento en este juego Pero tengo un par de skins que están muy buenas y las conseguí totalmente gratis Así que por ese lado está bastante bien Otra cosa que también me llamó mucho la atención es la mira asistida Creo que la mira asistida es un poco, a ver, está bien, yo creo que ayuda bastante Pero con el sniper yo no sé si voy a subir esta partida, no sé si ya borré el clip Pero con la mira asistida, con el sniper, con la mira más potente Como que me apuntaba solo Hubo por momentos que de hecho era exagerado el movimiento Y me confundí yo mismo y yo moví además cuando la mira me lo movía solo Yo también quería moverlo y se me iba, ¿no? Eso está, eso, a ver, es mi culpa por la falta de costumbre de jugar en teléfono Por la falta de costumbre de jugar a juegos con mira asistida Era un problema, que obviamente cuando se acostumbra ya está, no, no es un problema Pero me llevé esa sorpresa de que la mira asistida es bastante potente Por momentos y por otros momentos como que, bueno, desaparece, ¿no? Me llevé esas sorpresas Obviamente es algo que hay que agarrar en la mano como en todos los juegos Y ya está, de última si no la sacas Y bueno, andas a ver si pegas un tiro, ¿no? Pero bueno, cosas que habría que ir probando Cosas a ver como uno se adapta mejor No sé, estoy hablando muy bajo, creo que estoy hablando igual que siempre Pero puede que el ambiente, porque la línea del audio me marca muy bajito Pero creo que es por la posición en la que estoy O por el ambiente, por la habitación que es más chiquita No sé, no sé qué está pasando, pero... O el programa de grabación se volvió loco, seguramente Pero bueno, a ver, voy a seguir probando Tal vez lo suba más al otro canal o a este No sé muy bien qué voy a hacer Pero díganme a ustedes qué les parece este Apex Si les gusta, si no les gusta Yo voy a estar subiendo más videos, espero, muy pronto Pero a ver, en general a mí me gustó bastante Creo que vale mucho la pena Es raro que diga que un juego vale la pena Pero me gustó, me gustó bastante, está muy bueno El Apex de computadora me gusta, pero como que sí Muchas cosas tiene En cambio este está como el Apex al principio No había tantas cosas, pero sí está bastante completo Para lo que es el Apex, para lo que es un nuevo juego Está muy completo, los gráficos están buenos Hay muchísimas skins, al menos estuve viendo Y ya hay bastantes, muchas cosas, muchas cosas De hecho hay ranked también Y no sé, bastante completo Así que si te gusta jugar en teléfono Creo que le tenés que dar una oportunidad Porque vale mucho la pena Y hay que hacer... Está limitado, creo Está limitado por países Hay países que no lo pueden jugar Así que vas a tener que usar una VPN Si no estás dentro de esa lista de países Lo cual te puede dar un dolor de cabeza Pero hay muchísimos, muchísimos videos Para ayudarte Porque me están apareciendo cada dos minutos Pero bueno, Argentina es un país Que puede jugar sin ningún problema Así que no necesito VPN Puedo jugar así nomás Así que nada gente Espero que el video os haya gustado Es cortito la partida Bueno, no sé cuál van a estar viendo Pero seguramente deje alguna Donde la mira asistida Me carrió básicamente Hasta la próxima Adiós I'm going in R-Warning Ring movement in progress Got them Alty-handy Another squad is attacking us I'm going in Got them I'm going in Got them Opening fire on the enemy Threatment nothing's here Torque break Reloading Reloading Using meds Come on, come on, come on Round four Beginning ring countdown Evo shield here Level three Oh look Someone wandered into our safe D-Evo shield here Evo shielding Because he l焦 blanc 1 Event 2 6 9 7 11 Gracias.